Obra de teatro Las Bellas de la Noche De la productora Marta Torres Con el actor Doble de cine de riesgo más famoso de México Bernabé Palma el hombre de piedra El mago Sustainita Teresa Pave Y más estrellas Las Bellas de la Noche Se presentará en el Event Center El 21 de marzo a las 7 de la noche La entrada es de 25 dólares Dólares, incluye cena La madrina del evento será Ludivina Montenegro Te esperamos en el Event Center 7000 Jensen En Houston, Texas Las Bellas de la Noche Con Bernabé Palma Una producción de Marta Torres Este 21 de marzo de 2020 A las 7 de la noche En Event Center 7000 Houston, Texas